los carritos como los go karts hola amigos que tal como están chavos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos pues el día de hoy les tenemos una nueva aventura venimos a un desfile a una feria que está por aquí en virginia brand station vamos a probar un poquito de comida típica americana vamos a ver qué tal está estamos esperando el desfile va a haber este desfile de carros toda esa onda chavos entonces aquí lo estamos esperando en un rato más empieza pero por lo menos vamos a ir a dar la vuelta a probar con vida bueno esto parece una típica feria de películas no Juan Ibi yo me acuerdo cuando veía las películas y estaba chido porque si se había buscando idea como hacer una feria así vean a suerte se me está haciendo y se parecen a las ferias de las películas está chido hay muchos juegos ahora vamos a ir tengo un poquito de sed vamos a agarrar una limonada obviamente la famosísima de road ahí está ahí está la road qué pasó no todos los días aquí las empiezas venden algodones manzanitas como la película de la línea de travieso pues yo ahorita tengo sed hay que poner este que venden aquí aquí estamos tickets para subirse a los juegos están a dos por seis no se necesitará tickets para bueno que está llegando la gente apenas llega no está muy grande no está muy grande la feria pero bueno si está entretenida y aquí nos encontramos por acá a la famosísima prima de denezahualcóyotl denezahualcóyotl denezah para el mundo denezah para el mundo denezah para el mundo esa prima esa prima saludos para la raza denezah saludos, saludos, saludos estamos aquí haciendo un vlog para para First Turbo lo que se me gusta xD se suben o qué jajaja vean ese juego eh uuuuuu yuyuyuy wow quien se sube yo no si quieres subir tienes que comprar tu pulserita o tickets para subir tienes que comprar pulsera o tickets prima cuando cuesta los tickets prima o la pulsera la pulsera y te puede subir a todos los juegos no si conviene porque te puedes subir a todos a todos los juegos a todos a todos niños chiquitos y niños grandes suben con la pulsera con la pulsera express a mí la verdad todos los chamacos están tremendos a mí la mente no me gustan los juegos no me gusta subirme entonces no vamos a probar un poquito de comida típica americana están las fries los hot dos para las hamburguesas agarramos unas papitas para probarlas y unos hot dos vamos a ver qué tal están apenas comienza es empezar a llenar por aquí iniciando mira nada malo te vas a comer pacho vean ay pato y acá está este al gordo el gordo aquí está la ketchup la kapsu ahí hay mostaza y mayonesa y estos dos que sea pero bueno bueno vamos a probar a ver qué onda tomamos tomamos comida al ghim para bajar las tomías las papitas también no lo vean eh es un hot dog simple comida típica de una feria son como pancakes o como viñuelos o algo así y este, son como viñuelos, a ver si más al ratito pasamos a agarrar unos queda falta más, la pena es que empezó el ya empezó el evento por acá, vamos a comer papitas, él quiere papitas vamos a probar esta hamburguesita acá Juan Ibi ya la probó, dice que no le gustó, sabe mucho a cuerpo, vamos a ver que te pareció sabe mucho a carne, tiene el sabor concentrado a carne le faltó sacondarla, no sé, algo así no me gustó, nada más hicieron la bola de carne y ya, a cocer ¿cuánto le pones? costó 4 dólares esta hamburguesa yo le pongo un cero menos uno, y las papitas a ver las papitas también, sazonaditas, salicita todo estuvo bien, solo la hamburguesa no, no good la limonadita muy buena eh, si, hielitos eh hielitos, cosa muy dulce, esta bien el sabor, estaba con limonito muy bien, muy bien si vienen a una feria de estados unidos y no compran una limonada es como si no vinieran a una feria, tienen que comprar su limonada chaval y mira, chaval, unos sabonetes oh dios a ver que en mi llenta diale 1 al de 4 2 bolas por 1 dólar y 20 bolas por 5 dólar Vamos a ver si la tiran Ahí está Aquí nos encontramos por acá Mirapo ¿A dónde es? ¿Te vas a subir al juego o qué? ¿Sabes si güera? Es que es rí Nadie me desmaya ahí güero Los famosos Pinecales También vienen fritas ¿Oreos fritas? Ahí está Ahorita hayamos Vean estos son los famosos Pinecales Esos son muy muy famosísimos aquí en todas las ferias de Estados Unidos Entonces vamos a probarlos ¿no? Yo siento que es como un miñuelo vean Ya le echan como la azúcar glass para que amarre el chimón Con un mazo de leche bien fría ¿Quieren? Sorry si los antojo es sorry De verdad que no quiero cantar Delicia Con un cafecito feo Vamos a probarlos a ver ¿Qué le parecen? Los fine cake ¿Sí no? ¿Cómo no? Piñuelito Aquí los vas a encontrar Como les repito los van a encontrar en todo En toda feria de Estados Unidos Venden eso Son muy famosos aquí Hay poca variedad no hay mucho Ahorita vamos a probar Aquí están las fries Pero así la probamos Vamos a ver que otra cosa encontramos por allá No hay mucha variedad Porque no está muy grande la feria Si fuera una feria más grande Si hay más comida y todo ese tipo de onda Pero ahorita como es una feria un poco pequeña Pues no se encuentra mucho Pero vamos a caminar Y vamos a ver Pues que más agarramos por acá Aquí están los jueguitos A ver si jugamos uno Espeja Estoy listo Estás listo Estás listo Vengan chicos Hoy es el día de hoy Lo haré de agua en el molde Siento el agua como la luz Y el agua Juntos Viva ¡Este es la cinta! ¡Este es la cinta! ¡Ah! ¡Jajajajaj! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! 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 que mierda cuando acabamos el candle pay vamos a ver si encontramos mas comida agarramos mas no pero como les digo casi no hay mucha variedad entonces vamos a ver si encontramos mas mirando este carrito esta chingon eh va a ir a dar el rol aca tiene su cabinita eh lo quedo y aca para cargar tabiques vamos a darle otra vez dale dale la primera juaniby ay 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 uuuu tamas juaniby uuuu 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 a ver a ver a ver dale no jajajaja piensala bien ya vas bien La primera tiene que caer la primera. 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 La limonade estaba buena también. La pechi también. La pechi también estaba buena. Todo bueno. Nada más la que no estuvo buena fue la... La hamburguesa si no estaba buena. Tiramos como tres veces a la almorra no más. Como de ocho veces. Sigan dejando sus comentarios de qué tipo de videos quieren y los vamos a hacer. Hoy estuvimos aquí en la feria probando comida típica de Estados Unidos. Pero vamos a hacer un poquito más de su vlog. Amigos, esto fue todo por hoy. Suscríbanse al canal de este lado o de acá. Dejen sus comentarios qué tipo de videos quieren y los vamos a hacer. Nos vemos en un próximo video. Bye.